Continuamos en vivo con más noticias. Señores, diferentes sectores y autoridades se suman al clamor de los peregrinos del Ceibo para que el Estado intervenga en el desalojo de los terrenos que ocuparon por años. Elvania Flores trabajó el tema y nos cuenta. A cinco días de acampar bajo sol, agua y sereno, decenas de familias se sienten desamparados. Ante esta situación de angustia, autoridades municipales y legislativas del Ceibo se unen a su demanda. Y que el presidente Balaguer en el 1975 le hiciera un decreto y le dio a ellos cada uno un título del IAD para poseer este terreno. Han sido desalojados y ellos esperan que el presidente y las autoridades vuelvan a ponerlo en posesión. El despojo de los terrenos ocurrió hace alrededor de un año y a la fecha ninguna autoridad del gobierno central ha intervenido en el asunto. Pero tampoco los reclamantes han presentado documentación que los acredite como dueños. Bueno, a nosotros no han tratado como lo que somos. A nosotros no han tratado como lo que somos. La basura del país o la basura del mundo. Porque estar aquí en un área verde, esta cantidad de campesinos sin un baño, porque todo nos lo han prohibido, todas las cosas básicas nos lo han prohibido. Bueno, esperamos que nos dé el benedicto, porque nosotros tenemos un derecho de Balaguer, que por Balaguer estamos nosotros en esa tierra. El drama legal que vive esta gente con la persona que dice ser dueño de los terrenos, dejó un niño muerto en medio de un enfrentamiento. Las crudas imágenes muestran el cuerpo tirado en el pavimento. Y en su casa fue que me mató, de un balazo. A mí yo pido justicia, 30 años de cárcel, para la muerte de mi hijo. Yo sufriendo todos los días, llorando todos los días, para la muerte de mi hijo. Necesito cárcel, para la muerte de mi hijo. Luz María asegura que Pedro Guillermo Barona, conocido como el cubano, los mantiene desde hace años en estado de aprieto, al este querer apropiarse de sus tierras. Que ese terreno ya lo habían medido para nosotros, y nos habían asentado ahí. Entonces vino el cubano con papeles falsos, comprados con autoridades corruptas, que se ligaron por los cuartos, por los chelitos. La situación de angustia también la viven más de 200 familias, quienes el pasado año, de forma arbitraria, fueron desalojados y sus casas totalmente destruidas. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema. El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, valoró como positiva la resolución emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que introduce nuevos planes en el catálogo de servicios a los afiliados del régimen contributivo. Castellanos aseguró que el gasto familiar de los afiliados es el principal desafío y que durante los últimos 10 años, el gasto se ha triplicado. Nosotros respaldamos la resolución emitida y nuestra esperanza es que contribuya a que podamos avanzar en las reformas de fondo que el Seguro Familiar de Salud está requiriendo. Fueron incluidos en la cobertura medicamentos de alto costo, así como procedimientos que estaban ausentes para coberturas. En otro tema, moradores en diferentes sectores de Santo Domingo Este denunciaron ese martes que la basura arropa el municipio. Giseth de Bueno hizo un recorrido por la zona y nos presenta la situación en la siguiente historia. ¡Muchos mosquitos! ¡Muchas moscas! ¡Es el ser verdad que está abajo! Un hedor insoportable acompañado de ratones, cucarachas, moscas y varios criaderos de mosquitos, crean un ambiente insalubre en algunos barrios de este municipio. En sectores como el Ensancho Sama, las calles se han convertido en vertederos improvisados. Según los lugareños, se ven precisados a crearlos porque no tienen opción. Que ellos vienen, a veces todos los días las recogen, pero a veces pasan unas semanas y no vienen, y eso llega hasta allá, hasta la misma Venezuela. Hay demasiada basura en este sector y eso hay que poner, ni que sean un inspector ahí, porque no tienen arropado. Esto se llena de basura aquí todos los días, amanece lleno. En Villa Duarte la queja es la misma. Los moradores aseguran que conviven con los desechos. Meter un contenedor donde echan la basura, eso se evita, eso trae contaminación en todas las casas por acá. Afecta la comunidad, yo tengo un negocio aquí de comida y eso afecta mucho, cuando ese mal olor afecta todo esto por aquí cuando suben las brisas. Además, los residentes en Santo Domingo Este temen que de continuar la situación se propaguen enfermedades provocadas por la contaminación. No podemos trabajar con este mal olor. La moca, cucaracha, ratones, por favor, tíquenos esto, por favor. Pese a que en algunos sectores del municipio Santo Domingo Este circula el camión de la basura, los residentes en Almarrosa, Pidoca, San Antonio, Los Cartones y Felicidad de los Mina sostienen que no lo hace con la frecuencia que demanda la zona. Giseth Buenas Noticias, Telemicro. Momento de revisar las informaciones económicas de este martes. Les contamos que el envío de remesas ha registrado un incremento durante el periodo enero y septiembre al alcanzar el monto de 5.292 millones de dólares. Durante el mismo periodo del 2018, las remesas apenas llegaron a 1.376 millones de dólares de acuerdo al Banco Central. Desde Estados Unidos se envía la mayor cantidad de remesas a familias en el país. Y el gobierno ha dispuesto la venta de plátanos y guineos a bajos precios en diferentes barrios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo para abastecer sus costos. La malla de plátano con 9 unidades se vende a 50 pesos, mientras que la de guineos se oferta a 30 las 12 unidades por vía del Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Y Estados Unidos y China han avanzado las negociaciones para un acuerdo comercial principalmente sobre la importación de carnes de aves de coral cocinada en el país asiático. Marcamos nuestra próxima pausa cuando regresemos conozca donde la escasez de agua afecta a los municipios. Además, donde baja la venta de pollo. Los detalles al regresar. Gracias. Gracias. Gracias.